La, 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 la música de barrios Discos El Mase En Nueva York Siempre pa' arriba Música de barrios para latinos Ecuador, Ecuador, Ecuador Música, música, música Domingo, que viene Domingo, que viene Escojo, escojo Música, audio, e iluminación Discos almacenes, sonidos monstros Creando los exitos en Nueva York Aucar usted, Monocrea La linda, que viene La linda, que viene Ecuador, Ecuador La linda, que viene La linda, que viene Música, música, música Zum, 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 zum La linda, que viene La vida Ya viene Siempre pa' arriba La, 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 la música de Barrios Discos El Mace En Nueva York Siempre pa' arriba